...ese ritmo... ...así, moviendo la cadera... ...dice... ...y a menos de escribir el aplauso... ...ahora... 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 ...que dice el público... ...y no baila, ya nos vamos... ...y no baila, ya nos vamos... ...y no baila, ya nos vamos... ...aquí ella tiene que bailar... ...la cámara de Canal 4... ...ella tiene que bailar este ritmo... ...mirando la cámara de Canal 4, por favor... ...que dice... ...ahora, este ritmo que dice... ...no sa, no sa... ...así no se me mata... ...ahí, coche y lleno... ...ahí, coche y lleno... ...elicia, delicia... ...así no se va a ganar... ...ahí, coche y lleno... ...ahí, coche y lleno... ...ahí, coche y lleno... Vamos a ver cómo queremos, mirando las cámaras del canal. Ahora sí, él diría que va a bailar este ritmo que dice... ¡Alta abajo! ¡Alta abajo! ¡Alta abajo para mí! ¡Alta abajo! ¡Alta abajo! ¡Alta abajo para mí! ¡Alta abajo! ¡Alta cero! ¡Alta cero para mí! ¡Alta cero! ¡Papá! ¡Alta cero! ¡Alta cero de todo! ¡Cero no nos pasó la madrecitas! Esto va en serio. ¡Muchas felicidades por parte de toda la familia de... El INCO! Y por supuesto, con La Polka Paraguayas, felicidades. ¡Pelicidades en este unido! ¡Suscríbete al canal!